Hola a todos y a todas, como estáis? Bienvenidos aquí a Taffa Gaming en el mundillo de Mass Effect 3. En el último capítulo acudimos a la Academia Grissom para rescatar a unos estudiantes especiales, bióticos parece que son, y nos encontramos con Jack. No pude acabar la misión porque el vídeo se está haciendo muy largo, por lo tanto vamos a continuar y a ver si podemos acabar la misión. Continuamos. A ver dónde nos quedamos. Tenemos, lanzadera de Cerull. Bueno vamos a ver, aquí matamos a un Menda y tenemos que ir ahí, que nos han dejado aquí un Atlas, para jugar con él. Estaba intentando subir por detrás, ¿está roto? A ver, F cuerpo a cuerpo, hay que salir, vale, esto va, vamos allá, esto es, vale, misiles y... ¡Vamos! Ahí está, ahí está, ahí está Me ha salido este No lo veo 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 Si que salen aquí Como curo a Garus No lo veo 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 ¡Gracias! 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 ¿Para dónde? ¿Será por ahí? ¡Ahí! ¡No! ¡Está rodriguez! ¡Esta rodriguez! ¡Está buscando que las capturen! ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¡Está el Hackett! ¿Qué quiere hablar con nosotros? El tío pesado del Hackett ¡El Bosch! ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El Bosch! ¡Gracias a los� con Ray Liman, las personas creíban aquí! ¡Nos la Gardens! ¡El Bosch! Ya hemos completado la misión de la Academia Gilson, y no sé lo que hacer ahora, a ver, vamos a ver, datos, bueno, ahora tenemos todo esto. Estamos igual, me imagino que habrá gente que quebrar distintas cosas, a ver, cómo vamos, a ver, a ver, Algenígena, tenemos esto, esto y esto, desde la Alianza hemos conseguido los cuerpos de los ingenieros de la Alianza, la 103 división de marines, este es lo que teníamos, Kelly Sanders, este es el rollete de Anderson. Parece que son compañeros, compañía biótica, estos son los que hemos liderado, a Jack, la mal hablada, la boca sucia, y equipo Delta de operaciones especiales, crucero, esto lo conseguimos por ahí, la frutilla, la cinta fruta, consumigoto, que ya la tenemos también, y apoyo de Eden Prime, vale, del Crisol, que tenemos, a ver, archivo datos proteanos, esto es listo, esto, esto, esto no lo teníamos en la misión por ahí, bueno, no sé, bueno, vámonos, vámonos, a ver, a ver, si lo dice algo, los compañeros, a ver, ya tenemos, un mensaje nuevo, a ver, que nos dice, De Hacker, gracias, gracias, oh, gracias, 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 bueno, ola comandante, a ver si en otro video, después se trata de una, 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 pero no... esta es la Kelly Sanders, la amiga de Anderson vamos a ver si tiene algo que decir, el joker y la edy es que el joker es un instructor, creo que cualquier persona que trabaja con los bióticos se convierte en una pequeña caja en el piso y la cintura y eso fue Cerberus atacando la Academia, parece que era como la Navidad para ella, en todos modos, buen trabajo en que ellos fuera de ahí ellos estaban sacando un poder impresionante de biótico bien, podríamos usar algunos pescadores en el departamento de biótico también sería bueno para ellos, bióticos face a mucha discriminación, quizás si salgan la galaxia 8 personas que llegan a sus problemas no esperaba que seas sensitivo sobre eso hey, estoy cansado de los que roban la luz de las personas con disabilidades actuales rompo las piernas si llego demasiado duro, ser capaz de mover la caja con tu mente no es un handicap comander aquí, tened cuidado, que yo una vez me quedé enganchado ahí, no sé dónde y tuve que volver a cargar la partida, porque no había manera de salir bueno vamos a ver si tenemos alguna mejora, ahí con el glifo Bienvenido, Comandante. El terminal de la red de información ha sido actualizado. Bienvenido, esto es lo que controlamos por ahí, a ver, cualificación de carga de poderes, aceptar, mejora, no tenemos nada, tenemos, a ver, que tenemos, volación de carga de poderes, vale, lo tengo aquí, un poco de alas, 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 vamos a ver eso, pero no tenemos nada de girar, vamos. Un protéano, un viviente, respirador protéano, justo debajo de mí. No es lo que esperaba. Me tampoco. Estaba un poco... ...collo cuando traté de hablar. Entiendo el shock de despertar de nuevo. Su especie ha ido. Pero un protéano, Shepard. Hay mucho que nos puede decir. ¿Qué tal todavía está flipando con él? ¡Mihana! ¿Qué pasa? ¿Qué? No, ni caso. Vámonos. No está de humor. Está flipando con el Javik. Aquí no había nadie más. A ver, vamos a ingeniería. A ver que hace tiempo que nos pasamos por ahí. A ver... Aquí no había agua. Ah, sí. Aquí estaba el Javik. ¿Pues? ¿Dónde está el Javik? ¿Aquí se me ha escapado? Está abajo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Está del Javik? ¿Está del Javik? ¿Estás tapado? Mucho miedo, el instructor de biótica de la Academia. Exacto, estos eran de Jax. Las traces de su dolor todavía están presentes. Y me dijo que vio la revenga contra Cerberus cuando estaba aquí. Un objetivo que te ayudaste a cumplir. Espero que te hagas lo mismo para mí. Al menos tengo mejores cuartos. Menos mal que he pillado Hashter antes de que bajara este aquí. Porque este no se, igual se lo come o algo. No podrías simplemente mover los procesos de la A.I. cor a otro bar. Engineer Adams es correcto. Procesos que contribuyen a mi personalidad están spreadando en el bar. ¿Ves? Edie agrees conmigo. Pero, a pesar de Edie, nuestros cerebros no podrían existir sin nuestro cuerpo. Edie puede dirigir la Normandía con sus pensamientos. Ella ve, escucha y sentimientos a través de la sensación del bar. La Normandía es su cuerpo. He visto el cuerpo de Edie. Y sus curvas son una buena vista, mejor que la Normandía. Entonces, ¿qué piensas Edie? ¿Estamos más de nuestras pensamientos? Estoy listo. ¿Hay más de esto y mi cabeza va a explotar? No, vale. Vamos a ver a... Aquí no viene a lluvar. No, aquí está. Estaba. El Javi. Este personaje más oso yo no sé que hace aquí la verdad eh. Este personaje más oso yo no sé qué hace aquí, la verdad eh. Bueno, a donde vamos ahora, vámonos a ver, vámonos, a puesto de mando, vamos a explorar un poquito, no viene nada, en Petus, bueno, aquí vamos a ver, vamos aquí a ver, el mismo de vinos, a ver que hay aquí Corpus, no viene nada Créditos Casuales Ya tenemos, yo no hay nada más De momento, a ver, aquí que hay, entré de IFA A ver si encontramos Acá, vamos Ahora Alguna misión, alguna cosilla de la misión de ahí, de... ¿Conocí a Aérona? A ver Implantes bióticos avanzados, mira, esto es para investigar, para las mejoras, tenemos más cosas, cien por cien, bueno, no tenemos nada, pero está muy cerrado todavía, ahí tenemos el cien por cien, ahí el cien por cien, ahí el cien por cien, aquí el cien por cien, nubulosa petra, ahí hemos estado por ahí, ahí se nos quedó la cosa esa, vamos a ver, ahí nos quedó, ahí tenemos el 80% que no pudimos acabarlo, porque venían los cucarachos, vamos a ver, vamos a ver, cien por cien, ya está, utopía, como lo he sido, me he quedado, entupía, etiquidado, cien por cien, así ya hemos estado, nos queda, cuenca de anos, y la ciudadela, no hemos encontrado ni el libro de Phoenix S. bueno, lo próximo es ir a la ciudadela, esto lo haremos en el próximo capítulo, iremos la ciudadela, y a ver si podemos descargar algo de lo que tenemos ahí, y luego aparte tenemos, tenemos visiones para descargar ahí, a ver si, lo de aria y tal, y a ver si pillamos alguna otra misión, vale, pues eso es todo, este vídeo ha sido más cortito que lo que normalmente hago, media horita, no está mal, así es lo que me interesaba más que nada, para acabar la misión de la Academia de Grizzong, vale pues, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.